Educación presentó los Juegos a los municipios. El Ministerio de Educación que conduce Andrea Centurión, a través de la Dirección de Educación Física, Salud, Deporte y Recreación, a cargo de Eugenia Sánchez, llevó adelante una reunión con los secretarios y o directores de Deporte de la provincia, a fin de aunar criterios para la nueva edición de los Juegos Interescolares 2023.